La semana pasada estuvo cargada de grandes jugadas, más pentas y por supuesto nuestra querida comunidad y todas sus sorpresas. Así que si quieres saber más, ponte cómodo porque hoy hay la Tam Show. Oh, no los había visto. Pero bueno, ya que están aquí, veamos lo acontecido en las ligas internacionales. En la LCK, T1 perdió su racha de 12 victorias al caer de manera contundente contra Gen.G por 2 a 0, en un duelo clave por el primer lugar de la tabla, en el cual Chovy y su compañía no tuvieron piedad. Otro que tampoco tuvo piedad fue Showmaker, quien alcanzó su segundo pentakill del torneo en la victoria de DeepLossGear. Y si de pentas hablamos, entonces tenemos que pasar por la LEC, ya que en el inicio del split de primavera, G2 tuvo un arranque perfecto que fue acompañado por un penta de Hans Sama contra B10. Y si Europa puede, Norteamérica también, ya que durante la última semana de la fase de grupo de la LCS, tomo de dignitas alcanzó otro pentakill. Esta etapa acaba liderada por FlyQuest y Hundred Thieves, quienes junto a Cloud9 y Team Liquid aseguraron su entrada a la llave superior. Finalmente, en Brasil no tuvimos penta, pero sí muchas emociones. Loud y Vivo Katie pelearon codo a codo por el primer puesto, mientras que Payne tuvo una semana para el olvido con dos derrotas. Con esto, la tabla está bastante cerrada con solo dos puntos de diferencia entre el primero y el sexto, a falta de una jornada. Esta semana tuvimos una actividad en la cual ustedes nos mandaban un dibujo de su campeón favorito, vestido con los colores de su equipo favorito. Así que, vamos a ver algunos de ellos. No podíamos comenzar con otro que no fuera el smulder de Adipacita con la playera de los caballeros. Mientras que por acá tenemos esta gran ilustración de Wilber y su ser afín con la playera de Movistar R7. También, Spikes of Zaira nos demuestra su talento con su nar del tiburón. Y para finalizar, ¿quién más que el set del azul uno con los colores de las águilas? Vaya, siguen aquí. Bueno, ¿sabían que en la tabla de los MVPs no hubo ningún cambio? Con Snacker y Lava a la cabeza. Pero Hidane ya alcanzó a No Body y se posicionan como los dos mejores jugadores en el equipo de los caballeros. Y es que gracias a sus triunfos sobre Six Karma y Leviatán, All Knights logró que sus cinco jugadores aparecieran en la tabla. ¿Será posible que logren escalar más en su serie contra Isurus? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No podemos despedirnos sin antes mencionarte los partidos de la próxima semana que no te puedes perder por nada del mundo. El día martes tenemos a Estral contra Movistar R7, la cual es considerada como la final adelantada. ¿Podrá Estral cobrar venganza o será el arco iris quien siga manteniendo la supremacía? Luego, el día miércoles tenemos a Isurus, que no quiere despedirse todavía del certamen. Y para eso debe vencer a un All Knights motivado luego de sus dos últimas victorias. Como pueden ver, las play-offs están cargadísimos de acción. Y si no quieres perderte ningún detalle, síguenos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Abdiel. Y yo, el profe. Nos vemos.